Huelo a leguas a los de tu calaña. Por favor, si yo mismo lo he preparado y además es vegano, pruébalo. ¡Deja, mi Teresita! ¡Oye! ¿No me estás espiando? ¿Por qué este tipo te da que comer en la boca? Eh, yo solo le estoy dando de probar nada más. No, no le des explicaciones. ¡Gaspar! ¡Vamos a obligar a este asunto en el parque! ¡Vamos! ¡Ay, bueno, chiquilla! ¡Ay! ¿Pero qué es todo esto? ¡Pero! ¡Sucharo! ¡Sucharo! ¡Por Dios! ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¡Me quiero morir en este instante! Yo huelo a leguas a los de tu calaña. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, así quién eres tú ya! Los de tu calaña. Tú eres el ex. ¿Ex? Bueno. ¿Cuál ex? Según me han contado las chicas del barrio, Francesca ha tenido un ex esposo, ¿no? Que la ha dejado de lado por una estupidez. ¿Aló? ¿Gordi? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó, joven? La idea me terminó.